Yo recuerdo bien aquel lugar Cielo azul y campo alrededor Tiempos de vivir, de fácil retosar Junto al abrigo del hogar Y recuerdo el solar aquel Con el árbol donde yo crecí Extendiendo alegres sus ramas hacia mí Abrazando mis sueños de vivir Volveré, no sé No sé si volveré Solo sé que mi alma La infancia ahí dejó Y recuerdo el lugar aquel Con el árbol donde yo crecí Extendiendo alegres sus ramas hacia mí Abrazando mis sueños de vivir Yo recuerdo bien aquel lugar Cielo azul y campo alrededor Tiempos de vivir, de fácil retosar Junto al abrigo del hogar Volveré, no sé No sé si volveré Solo sé que mi alma La infancia ahí dejó Volveré, no sé No sé si volveré Solo sé que mi alma La infancia ahí dejó No sé si volveré 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 Gracias.